El hombre y la culebra A una culebra que de frío yerta en el suelo yacía medio muerta Un labrador cogió, mas fue tan bueno que incautamente la abrigó en su seno Apenas revivió cuando la ingrata a su gran bienhechor traidor amada El león y el ratón Estaba un ratoncillo aprisionado en las garras de un león, el desdichado En la tal ratonera no fue preso por ladrón de tocino ni de queso Sino porque con otros molestaba al león que en su retiro descansaba Pide perdón llorando su insolencia Al oír implorar la real clemencia responde el rey en majestuoso tono No dijera más Tito, te perdono Poco después, cazando, el león tropieza en una red oculta en la maleza Quiere salir, mas queda prisionero, atronando la selva rujeciero El libre ratoncillo que lo siente, corriendo llega, roe diligente Los nudos de la red de tal manera, que al fin rompió los grillos de la fiera Conviene al poderoso, para los infelices ser piadoso Tal vez se puede ver necesitado, del auxilio de aquel más desdichado La zorra y el busto Dijo la zorra al busto, después de olerlo Tu cabeza es hermosa, pero sin seso Como este hay muchos, que aunque parecen hombres, solo son bustos Dijo la zorra al busto, después de olerlo